Hola fanáticos de Mismo Yo Español, bienvenidos, yo soy Jackie y hoy haremos un Top 10 Revelaciones Más Impresionantes en Películas de Disney. En esta lista conoceremos las revelaciones y eventos menos esperados en películas animadas de Disney y Pixar. Hablaremos de tramas principales, por lo que les advertimos que la alerta spoiler está encendida. No olviden pasar por Facebook y darle like a nuestra fanpage para más contenido original. Número 10. King Candy en realidad es... Wreck It Ralph. El personaje titular del juego, Ralph, se hace amigo de Vanellope, una corredora con fallos en el juego Sugar Rush. Ralph descubre que King Candy, el gobernante del videojuego, es el causante de su problema. Durante la carrera final, el fallo revela la verdad. King Candy es Turbo, la estrella de un juego de carreras que abandonó su juego. Turbo se utiliza con frecuencia en la película como un cuento con moraleja para el trayecto de Ralph. Es una revelación genial y sorprendente gracias a las pistas esparcidas al principio de la película y a los paralelismos entre él y el protagonista. Número 9. La identidad del hombre del sombrero. Meet the Robinsons. En esta aventura de viajes en el tiempo, el pasado y el futuro se ven amenazados por un misterioso hombre con un sombrero robótico. El huérfano Lewis se ve atrapado en el complot del villano contra la familia Robinson. Finalmente, el villano lo lleva a su antigua habitación del orfanato. Pero no es solo la habitación de Lewis, porque tiene un compañero de cuarto, Goob. Resulta que el hombre del sombrero es Goob adulto, amargado por perder un partido de béisbol que desencadenó una cadena de eventos desafortunados. Y como habrán adivinado, culpa Lewis por sus problemas. El contraste entre las diferentes personalidades de Goob hace que esta sea una revelación inesperada. Aunque la premisa del viaje en el tiempo nos haga buscar sospechosos en el pasado. Número 8. ADN-001. Monsters, Inc. El final de Monsters, Inc. tiene varias revelaciones sorprendentes. Que el señor Waternoose sea un villano nos sorprendió la primera vez que vimos la película. Aunque, para ser justos, que un empresario rico no haga nada bueno, parece cada vez más obvio a medida que crecemos. Además, después de que Mike y Zully desenmascaren a Waternoose, nos espera una sorpresa mucho más impactante. La líder encubierta de la ADN, o agencia de detección de niños, que ha estado investigando el lado turbio de la compañía, es la administrativa Ross. Puede que sea la número uno, pero es muy práctica en su trabajo. Estamos tan sorprendidos como Wachowski. Número 7. EL VERDADERO VILLANO, ZUTOPIA. Judy Hopps y Nick Wilde investigan una racha de depredadores que se vuelven salvajes. Aunque en un principio el alcalde Leon Sales parece estar detrás de todo, la realidad es que solo está aislando a los depredadores. Cuando Judy se da cuenta de que el responsable es un tipo concreto de flor, Nick y ella recuperan parte del suero que se procesó a partir de la planta. Poco después, son recibidos por la recién nombrada alcaldesa, la tierna Dawn Bellwether. Rápidamente se dan cuenta de que ella es la que está detrás de todo. Pero parecía tan simpática, nos engañaron. Explica que ideó la conspiración porque toda su vida se ha sentido ignorada por los depredadores. La noticia no sorprende tanto como a Bellwether cuando se da cuenta de que la engañaron para que confesara. Número 6. La página perdida. Atlantis, el imperio perdido. Milo Thatch se une a una expedición a Atlantis gracias a su habilidad para descifrar el diario del pastor que revela la ruta y detalles sobre la legendaria ciudad. Sin embargo, una de sus páginas está desaparecida. Al llegar a Atlantis, aprende más sobre la ciudad y el corazón de Atlantis, un cristal que le da energía y mantiene viva a su gente. Pero al salir a la superficie después de nadar, Milo descubre que el líder de la expedición Rourke, a quien creíamos dignos de confianza, arrancó la mencionada página. Él y sus aliados siempre supieron del corazón y conseguirlo era su principal objetivo, lo cual cambia todo lo que creíamos saber. Número 5. El secreto de Tecah, Moana. Moana tiene la misión de restaurar el corazón de la diosa Tefiti para acabar con una plaga en su isla natal. Cuenta con la ayuda del semidios Maui. Pero en la isla de Tefiti aparece el demonio ardiente Tecah, que parece la oscuridad personificada. Aún más extraño, Moana no puede encontrar a la diosa. Pero entonces nuestra heroína se da cuenta de que una marca en espiral en Tecah coincide con la del corazón de Tefiti, lo que la lleva a comprender que son la misma. Sin su corazón, empureció y se volvió vengativa. Ojalá alguien se atreviera a devolvernos el corazón a nosotros. Este giro de trama hizo que se nos saliera del pecho. Número 4. Lo que le pasó a la madre de Koda, Brother Bear. El cazador Kenai caza y asesina a un oso al que culpa de la muerte de su hermano Sitka. Sin embargo, los espíritus no lo dejan pasar y como respuesta convierten a Kenai en un oso. Durante sus aventuras en forma animal conoce y se hace amigo de un joven oso llamado Koda, al que llega a ver como a un hermano pequeño. Pronto se entera de que la madre de la criatura recientemente perdió la vida en una batalla contra cazadores humanos. Pero prepárense porque no eran humanos cualquiera. La noticia de que Kenai es el causante de su muerte es cuanto menos desconcertante. No solo es inesperado, sino también un giro sorprendentemente oscuro para una película infantil. Número 3. El Sabotaje del Capataz. Toy Story 2. Aunque Toy Story 3 tiene un gran villano sorpresa, Lotso, vamos a darle este número a su predecesor. En la segunda película, Woody se encuentra entre una colección de juguetes de una serie televisiva en la que él también aparecía. Intenta marcharse, pero el televisor se enciende misteriosamente. Culpa a la vaquerita Jessie, pero unas sentidas palabras del oloroso Pete lo ayudan a convencerse de que volver a casa con su dueño no vale la pena. Sin embargo, cuando Buzz y compañía acuden a salvar a Woody, se revela la naturaleza siniestra de Pete. Él fue el verdadero culpable de haber encendido el televisor. La amabilidad inicial del Capataz y el hecho de que supuestamente estuviera en perfecto estado hacen que esto sea sorprendente. Número 2. Amor no tan verdadero. Frozen. Cuando Elsa accidentalmente congela el corazón de su hermana Anna, nos enteramos de que solo un acto de amor verdadero puede salvar su vida. Afortunadamente está enamorada del príncipe Hans y creemos que él siente lo mismo por ella. Cantaron una canción entera sobre eso. Excepto que cuando finalmente se reúnen, Hans revela que en realidad no está enamorado. No solo eso, sino que planea dejarla morir y matar a Elsa también en un intento por apoderarse de su reino. Teniendo en cuenta la cantidad de películas de Disney con príncipes heroicos, que Hans se convierte en el villano cambia todo lo que creíamos. Un cambio de ritmo refrescante e inesperado. Antes de llegar a nuestro primer lugar, los dejamos con algunas menciones honoríficas. La identidad del raptapantallas. Los increíbles 2. Imaginamos que era uno de los hermanos, pero algunos nos equivocamos. El corte de cabello sorpresa, enredados. El corte más emotivo del mundo. Epifanía de Ian. Onward. Las figuras paternas vienen en muchas formas. I had someone who looked out for me. Someone who pushed me to be more than I ever thought I could be. I never had a dad, but I always had you. La identidad de Zerg, Lightyear. Nos sorprendió más allá. Robots can't quite say buzz, so around here I'm just Zerg. Zerg. And I guess so are you. How? I don't understand. Don't worry about it. No, this is gonna matter. Bruno resulta ser bueno, encanto. Cantaron una canción siniestra sobre él, pero en realidad es muy tranquilo y amable. If I see something that you don't like, you're gonna be all, Bruno makes bad things happen. Oh, he's creepy and his vision killed my goldfish. I don't think you make bad things happen. Sometimes family weirdos just get a bad rap. Hey, suscríbanse a nuestro canal y denle click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes, ya sea de algunos o de todos. Si están en su smartphone, vayan a Configuraciones y activen las notificaciones. Número 1. La muerte de Héctor, Coco. Miguel es un niño que entra en la tierra de los muertos. Para volver a casa necesita la bendición de un familiar. Espera conseguir una de la famosa estrella Ernesto de la Cruz, quien cree que es su tatarabuelo con la ayuda de su nuevo amigo Héctor. Al principio, la estrella recibe a Miguel calurosamente. Uno no puede negar a quien uno es supongo ser. Y tú, mi gran gran hijo, supongo ser un músico. Pero en un enfrentamiento con Héctor, que también es su excompañero, hace que se descubran verdades oscuras. Descubrimos que Héctor fue traicionado y asesinado por de la Cruz. Lo que significa que Miguel se equivocó respecto a quien era su pariente en realidad. Tú me muestras. Estás confundiendo películas con la realidad, Héctor. Conocer a tus héroes puede ser decepcionante. Y que de la Cruz resulte ser el hombre que mató al verdadero tatarabuelo de Miguel es asombroso. Les recomendamos estos otros increíbles videos de Mismo Yo Español que seguramente los van a dejar con la boca abierta. Así que no olviden suscribirse y activar la campanita. ¡Gracias! ¡Gracias!